Hola, muy buenas a todas y a todos. Bienvenidos una semana más a Colgados de la Historia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Quiero decir, Colgados de la Historia, como una especie de spin-off de Colgados del Aro, donde pasamos revista, pues bueno, cada semana a un añito. Y esta vez, y en esta ocasión nos toca el año 95, 23 años hace esto, ya estamos ya antes de ayer. Así de rápidamente, pues aquí tenemos una camiseta del Madrid que ganó la Euroliga, yo no sé, ¿se llamaba Euroliga entonces ya? ¿En el 95? No, era Copa Europa, no era Euroliga todavía, ¿no? Ahí te pillé un poquito, ¿no? Era Liga Europea. Liga Europea se llamaba. Bueno, pues el Madrid fue campeón de Europa, aquí tenemos un libro, Second Coming, que... La extraña odisea de Michael Jordan. Efectivamente, porque en el 95 Michael Jordan, año y medio más o menos después, vuelve... De la pista al campo de béisbol y vuelta otra vez, de Sam Smith, que era el cronista de los Bulls del Chicago Tribune. Y que escribió de Jordan Rulls, un libro mítico de baloncesto, 25º Campeonato de Europa de Chicas, que se jugó en la República Checa. Y, bueno, mira, tenemos aquí, vaya, en fin, perdonad la expresión, pero vaya, esto es el... en la Copa Europa, vamos, o lo que has dicho, la Liga Europea. Sí, el trofeo del Equip. Sí, 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 pero que vaya... En Zaragoza. Ya, ya, pero que digo, que vaya... 13 del 4 del 95. Ya, ya, pero que es un... Bueno, oye, ¿qué quieres, no? No sé, o sea, bueno, no, 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 no quiero nada. Original, ¿no? Es que estaban en una época en la que... Y luego, fíjate, fíjate qué bonito, ¿eh? Esto, que dices, ¿qué es esto, no? Bueno, pues esto, pero la voy a quitar. Parece para enfriar una botella. Sí, parece para enfriar una botella, pero es una codera, y no una codera cualquiera. Es la codera de este señor. De Djordjevic. Tremendo. Que este año, en el año 95, luego hablaremos, ¿eh? Fueron ganado en el Camplato Europa, en una de las... No voy a decir la mejor final de la historia, pero vamos, una de las grandísimas finales de la historia frente a Lituania. Luego hablaremos porque merece la pena. Fue un partido impresionante, y la concentración de talento que hubo en aquella tarde fue difícilmente superable. Pero, como siempre empezamos por echar un vistazo al mundo. Cuando, mira, Saddam Hussein, reelegido presidente en referéndum. Qué bonitos, ¿eh? Los referéndums, ¿eh? Cuando hay un sitio, hay un dictador y tal, a mí siempre me han gustado. Qué unanimidad, ¿eh? Ahí en los referéndums siempre hay, ¿no? La guerra de Chechenia. Terrible también. Empezamos a oír hablar de Chechenia. Aquí en España, que, mira, el otro día que tuve una comida con el presidente de Unicidio, CF España, y bueno, nos invitó a ya unos cuantos que colaboramos con ellos. Y hablamos, hablábamos del 07. Es que aquí hubo una, joder, fue una... Una reivindicación. Sí, sí, una reivindicación. Bueno, que decía este, joder, ojalá ahora con el 07 y con el 05 nos conformaríamos, ¿no? Pero queríamos el 07. Y había unos, yo llevaba en el coche, llevaba un pegote de estos, de, ¿sabes? De estas cosas que pegaba el coche así redondo que ponía 07, sí, sí. Pues nada, hubo acampadas, ¿no? Es que fue una movilización a la, bueno, no sé, igual metido a la altura del 15M. Tanta gente como... Sí, un mogollón de gente, ¿no? No quiero tampoco hacer comparaciones, pero, vamos, fue tremendo. En Madrid, los Estados miembros de la Unión Europea deciden la creación del euro. Que cambió, joder, vaya, vaya tocomocho. Vaya tocomocho lo del euro. Fof. No, no, vaya tocomocho de... Yo siempre cuento... El redondeo, el redondeo. Pero es que tú sabes, en el año que empieza a circular el euro, a final de año, dicen, nos vendieron la moto de que la inflación aquel año, o había subido el coste de la vida, había subido como un 5%, creo que era. ¡Ja! O sea, pasamos de 100 pelas a 166, o sea, a saco. Fue una... Y también noticias de alcance mundial. En Bilbao se inaugura el metro de Bilbao. Que ya existía la parada, ¿no? Del metro Bilbao, ¿no? Aquí en Madrid. Ah, sí, sí. Una copia. Pues, sí, sí, un pedazo de metro. Ojo, un pedazo de metro. Bueno, ¿qué más? En cultura, tampoco veo aquí mucha... Bueno, no sé. Sí, también tuvo su momento, de verdad, que es que el musical Víctor o Victoria, de Broadway, no sé por qué, sí, llegaron noticias y fue un gran éxito. Y estaba basada en una peli... Julie Andrews, ¿no? Fue la peli de Víctor o Victoria, sí. Y ensayo sobre la ceguera de Saramago. Ah, claro. Que luego, tres años después, ganaría el Nobel. Sí, sí, sí. Es un libro... Yo lo leí, se me ha olvidado prácticamente todo, pero me acuerdo que en su momento... Sí, sobre una pandemia de ceguera y todo eso. Sí, sí, sí. El egoísmo de la sociedad. Fíjate, y ahora, bueno, en fin. Pelis, ¿qué te parecen los puentes de Madison, de Clinics? Me gusta. ¿Sí? Me gusta, además, me gusta preguntarle a los hombres que ven esa película... ¿Se han llorado? No. Ah, no. ¿En quién se ven reflejados? O sea, cuando analizas la película, ¿quién eres? ¿Eres Clint Eastwood o eres el marido de ella? Hombre, yo creo que... Yo creo que Clint Eastwood, ¿no? Sí, claro. Nos conviene, ¿no? Bueno, El día de la bestia. El día de la bestia, para mí, una de las diez mejores de la historia del cine español. Tremendo. Con Alex Angulo, joder. Fallecido hace unos años. Tío muy majete. Yumanji, que ahora, este año, bueno, sí, este año, ¿no? Bueno, el año pasado, yo creo que ya se estrenó, que han sacado una... Yumanji, yo todavía la he visto hace poco, ¿eh? O sea, Yumanji, sí, 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 joder. Como la ve a pasar, me engancho otra vez y tal. Está bien, sí, sí, joder. En vez de aventuras y tal, cachonda, no sé. Y que también se habló mucho, en su momento, que Disney sacó Pocahontas. Que era la primera heroína Disney, perdón, Disney, que no era caucásica. Que era india y tal. Bueno, en fin, también Pocahontas es una visión un poco edulcorada de lo que hicieron allí. Que fue un poquito más, en fin, con los indios. Y surge el movimiento Dogma, Dogma 95, que yo a día de hoy, 23 años después, ¿qué queréis que te diga? No te... Me cuesta digerirlo, sí, sí. Esto no lo revisitas, ¿no ves películas de... No, esto no lo revisitas. Vale. Esto de gente... Ves Yumanji, pero no ves Contraia. Sí, sí. Que están ahí moviéndose encima de un piso pintado ahí en el suelo y todo eso. Una gran alegría musical, se separaron los Dire Straits. Jo, y acabé de Magnofer y sus punteos un poquito hasta la maza, sí, sí. Pero fui muy seguidor, ¿eh? En su día, ¿no? Yo les vi... La primera época. A Dire Straits le vi en Vallecas. En Vallecas fui a un concierto de Dire Straits en el campo del... El de Vallecas en el campo del Rayo Vallecas, ¿no? ¿Qué más? The Cors. The Cors. El Unplugged de MTV de Bob Dylan. Sí, joder, qué parecía. ¿Y Dober? No digo nada. Dober cantaban esto de Devil Come To Me, ¿no? Devil Come To Me, eso es de Dober, ¿no? Sí, ¿no? Es de Dober, no sé... Sí, sí, me dicen aquí que sí. Y así, Zambombazo, joder, que esto no sabía y tal. Zambombazo Internacional, Alanismo Reset, sacó un disco, ¿eh? Y vendió, cuidado, dice, uno de los libros está, quinto álbum más vendido de una mujer, decimocuarto álbum más vendido de todos los tiempos. En 2009 ya llevaba 33 millones de copias, Alanismo Reset. Vale, como es el año 95, sale Windows 95. Para instalarlo lo que se sufría. ¿Sí? Sí, tardaba un montón. Pero Windows es una copia de... ¿De qué? Windows fue una copia de Apple, que utilizaba el sistema claro, joder. Yo tenía Windows en esa época. Antes de que saliese Windows, o sea, eran ingobernables los PCs y tal. Entonces, Mac, Apple va por otro lado y saca las ventanitas y que abre las carpetitas y todo eso y tal, y Windows le copia. Yo tenía un PC, pero creo que no había internet en casa, no teníamos internet todavía. ¿En 95? Tenía PC, jugaba al PC fútbol y luego, claro, yo empiezo a comentar NBA a final del 95. Mira, se lanzaba en disquetes, en disquetes de 3,5 pulgas y luego ya en el CD-ROM. Algunas versiones, me ponen aquí, ocupaban 30 disquetes. O sea, tenía que empezar... ¿Mete el otro disquetes? Guaf, 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 guaf. Y otra que esto tampoco yo sabía y rebuscando, dice, la música inicial, que eso se ha quedado para la historia. Se llama The Microsoft Sound y la creó Brian Eno. Brian Eno, pilado de la vida, compositor de música electrónica y tal, y que fundó Roxy Music. Bueno, pues le pagó 35.000 dólares por 3,25 segundos, que duraba el tema. Pero vamos... Lo que no sabemos es cuánto tardó él en componer. Eso es eso, eso es eso. Eso es verdad. Pero fíjate lo que ha quedado, es una música absolutamente reconocible. Sí, sí, sí. O sea, ha pasado para la historia. Juancho Hernán Gómez... Joder, oye, o sea, Hernán Gómez... En fin, tuvieron unos años allí, ¿eh? Fue uno para... Guillermo y Boni, sí, sí, hijo, ¿eh? Y nació también Leticia Romero, que va para gran estrella ya es, y es internacional y campeona de Europa, y eso, pero bueno, le quedan todavía muchos años, tiene 24 añitos. A ver, otros deportes... Ah, bueno, en deportes yo voy a señalar que fue la sentencia del caso Bosman que cambió el deporte. Que yo recuerdo, cuando salió la noticia, que el país en las páginas de deporte la trajo a portada, y a mí me parecía como diciendo, tampoco es para tanto, ¿no? O sea, un tema... Y fíjate... No, es que en su momento tampoco nos pareció una cosa que iba a tener las consecuencias que... Las consecuencias que tuvo, ¿no? Y la Copa del Mundo de Rugby de Sudáfrica, ¿no? Ah, claro. ¿Qué te pareció la peli? Invictus. A mí... No. Tampoco me volvió loco, ¿eh? No, a mí tampoco. A mí tampoco me convenció. Luego hay... Joder, hay un momento que sí me acuerdo. El Zaragoza, de fútbol, ganó la Recopa con el gol a que es increíble en la prórroga. Sí, sí. Y qué más... Bueno, Induray sigue ganando Tours. Ya va por el quinto. Yo tenía... Yo tenía estas... Esto fue una cosa que sacó el país. Mira, precio de venta al público de esto. Seiscientos cincuenta pelas. O sea, cuatro euros. Bueno, ya está bien, ¿eh? Era caro, ¿eh? Sí, sí, sí. Joder, que era caro. Vamos, joder. Y yo tenía a las cinco en cinta, que esto es un VH. Y mira, el escorpión de Higuita en Wembley, en Inglaterra-Colombia. Ah, es verdad. Pues vamos con el baloncesto. Empezamos por España. La semana pasada hablábamos de aquel partido Barça-Tao, que se dieron lija y que ganó el Barça. O sea, al año siguiente vuelve el Tao a la final, esta vez con el Kai. Fíjate, nunca, desde el año 64, o sea, estamos hablando 31 años antes, nunca había dejado de estar uno de los cuatro grandes históricos en una final. O sea, Madrid-Barça, estudiantes-juventud. Eso, efectivamente. Desde entonces, fue la primera vez, 31 años después, Tao Kai. Y el quinteto del Tao, Lasso, Perasovic, Marcelo Nicola, Kenny Green y Ramón Rivas. Equipazo. Equipazo. Y luego, otro momento, también para la historia, fue la final de la Liga, la juega en el Barça el Unicaja, ¿vale? Se juega cinco partidos, 2-2-1. El Unicaja gana un partido en Barcelona, gana el tercero en Málaga y en el cuarto, Mike Ansley. Un fantástico jugador. Tiene un tiro para... Tiene un tiro a siete segundos, un triple, y van perdiendo por dos. Tiene un triple para ganar la Liga, para ganar la Liga a Unicaja. O sea, que eso era... Tremendo. Falló. Falló, ganó el Barça 2-2. Ganó el Barça y ganó el quinto del Barça en la despedida de Epi. Efectivamente. También la he visto, que no la recordaba y tal, le saca a Ito ahí al final, tiene unos tiros libres, que son los últimos puntos, y se retira el gran San Epifanio. Año 95, Epi debutó, como yo, como algunos de mi generación, en el año 76, en Liga. O sea, que estuvo 19 años dándole que te pego. Estaba ya un poquito... Cascado. Estaba un poco cascadente. Robótico. Robótico. Pero estamos hablando de... Bueno, pues eso. Uno de los mejores jugadores... Mejor jugador de los 80, europeo, y uno de los, vamos, de los mitos de nuestro baloncesto. Vale. ¿Qué más? Bueno, ya toca. Liga europea. Liga europea. No fue la mejor liga europea de la historia, pero... El Madrid volvió a ganarla en Zaragoza. Sí, pero fue... Bueno, tenían... 62-49 al Limós en semifinales y luego la final contra Olimpiagos de Eddie Johnson. Sí. Buenas defensas, Eddie Johnson. Es... Yo siempre decía que hay veces que los equipos ganan Euroligas no siempre cuando tienen los mejores equipos. Por ejemplo, hablamos del Barcelona del Barcelona de Epi, ¿no? Civil y tal. Estos estuvieron 10 años, dale que te pego, pin, pin, y no ganaron. Y era un equipazo y estaban siempre ahí y tal, ¿no? Y luego la ganaron en el 2003, la verdad es que en el 2003 también tenían un buen equipo, pero claro, este... Con Pesic. Con Pesic, otra vez, sí, sí, un ganador y mira, ahí está otra vez de vuelta, ¿no? Y claro, este Madrid sí que es verdad que tenía un juego interior, Scarlaucas y... Sabonis-Saclaucas. Sabonis eran definitivos, ¿no? Pero ya Viryukov, yo creo que fue... Bueno, fue el último año de Viryukov que había estado lesionado y tal, en fin, ahí tuvo ahí... Gargol, Viryukov, Antúnez, Santos, Lasa, Garciacón... Viryukov, que en la final, Viryukov se había lesionado, yo creo que era el capitán del equipo, sí, y a pesar de que el partido lo ganó y lo ganó fácil y tal, Obrado y Chayno estuvo muy bien, no sé qué problema tenía y tal, sí, pero no le sacó ni un segundo y a Chechu eso, uf, sí, sí, no le hubiese costado nada, además era la última temporada de Chechu, en fin, Liga femenina, quinto, ostras, el Godella, el Godella ganó al Islas Canarias, el Godella y el Islas Canarias eran los finalistas, los grandes equipos de la Liga, de la Liga femenina, y ya hemos comentado antes el Eurobasket, en Atenas, España fue sexta, no tengo grandes recuerdos, te digo del equipo, no, pero digo del campeonato, supongo que perderíamos en cuartos de final, me imagino, ganamos a Eslovenia, Rusia, Turquía y Finlandia, perdimos contra Francia y Croacia, y contra Grecia, perdimos 6-6-6-4, sí, 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 es verdad que hubo varios años que, joder, por activa o por pasiva nos tocaba el cruce con Grecia, sí, con el anfitrión en cuartos, sí, bueno, no está mal, con gran partido de Cristodulo y Fasulas, que seguía por ahí, vale, 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 bueno, pero aquella yo lo que recuerdo más de aquella, de aquel Eurobasket fue la final, la final entre Yugoslavia y Lituania, fíjate, Yugoslavia, Divac, Páspal, Savic, Danilovic, Georgievic, Bodiroga, Obradovic, Tomásevic, o sea, qué barbaridad, pero es que Lituania tenía Sabonis, Marchulenis, Carnisovas, Kurtinaitis, Omicius, bueno, 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 o sea, qué, Stombergas, Timinskas, tremendo, lo mejor, la concentración de jugadores, lo mejor, pero además Yugoslavia llegaba herida por no haber estado, por las sanciones, por las sanciones, llevaban tres años sin aparecer en torneos internacionales, aquí el amigo Georgievic, el partido está completo en YouTube, de verdad, merece la pena, pegarte dos horas viendo el partido, hizo solo 41 puntos, con nueve triples, nueve triples, sí, 32 puntos Marchulenis, y Marchulenis, sí, sí, y el partido, no sé, no tengo aquí el resultado, 96-90, 96-90, fíjate, o sea, alta anotación, no, fue, fue, fue maravilloso, o sea, fue maravilloso, si te gusta el baloncesto para disfrutar. Me llama la atención que la selección española ya, todavía estaba Loro Sainz, pero hay jugadores como Galilea, llegó Nacho Rodríguez, pero Mike Smith, Xavi Fernández, Fran Murcia, bueno, Orenga, llegó Alfonso Reyes también, Orenga, Ferran Martínez, Antonio Martínez, eran clásicos. nos dicen algunos, algunos comentarios, más de uno, tampoco muchos, pero sí que nos salen que cuando hablamos de jugadores, y cuando hacemos el mejor jugador y tal, saltamos siempre de la década de los 80, a la década del 2000, y que ahí hay un gap de los 90, pero es que los 90, es que, es que fueron como fueron, o sea, y realmente, hombre, esas selecciones, con todo lo respeto a los jugadores, también estaba Herreros, estuvo Alberto Angulo, en ese equipo. Sí, pero eran selecciones, en fin, bueno, pues no, quizás las mejores de la historia, ¿no? Bueno, pues, pasado el repaso, repasado el año en Europa, pues, vamos con la NBA, y en la NBA, pues, otra vez, los Houston Rockets, tú fíjate, cuando, cuando ganan el, creo que fue 87, 88, ganan los Lakers, dos campeonatos seguidos, llevaba muchísimo tiempo, llevaba un montón de años, sin repetir, ¿no? Que famoso lo del repeat, y tal, bueno, pues, fueron los Lakers, que ganaron esos dos seguidos, luego vinieron los Pistons, que ganaron dos seguidos, luego llegó Chicago, ganó tres seguidos, y luego llegó este Houston, y ganó dos seguidos, o sea, lo que había tardado un montón, luego, iban de dos, y de tres en tres, porque luego vinieron los tres de Chicago, o sea, que, y bueno, pues vuelve, ¿no? Vuelve, Michael Jordan con el 45, con el número 45, luego ya cambió al, recuperó el 23, y ellos pierden contra Orlando, sí, pero ya Jordan, y fíjate, ya hizo algún partido, yo recuerdo que ya hizo algún partido, le faltó, le faltó, creo que, que él decía que al final le faltó un poco de fuelle, ¿no? Para, para, en esa, en esa, en esa eliminatoria con, Y llamó la atención, con Orlando, que siempre se dice, cuando un equipo gana un título, se emborracha de éxito, y luego, ya no vuelven igual, Houston fue sexto en la conferencia oeste, en temporada regular, sexto, se lo tomó, se confiaron, pero, había llegado Dressler, mediada de la temporada, y, este fue, bueno, aparte de la Yubón, llegó Dressler y tal, este fue, la eliminatoria aquella con Seattle, con Sam Cassell, ¿te acuerdas? Sí, un partido que, que este metió ahí unos triples, que, sí, 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 bueno, de sextos, Seattle luego llega a la final, al año siguiente, que, claro, yendo de sextos, jugaron todas las eliminatorias, las jugaron con, con desventaja de campo, y aún así, sí, sí, MVP David Robinson, de San Antonio, el rookie del año compartido, entre Jason Kidd, que estaba en Dallas, y Grand Hill, sí, que Grand Hill, fue el primer, el primer rookie en liderar, las, las votaciones, para un, para un All Star, Mutombo, mejor defensor, hombre, dígame, dígame Mutombo, y, en la final, contra, Saquil O'Neill y los Orlando Magic, de Penny Hardaway, que eran favoritos, que eran favoritos, y le esperaron, 4-0, le metieron ahí un meneo, 4-0, hubo jugadores que no estuvieron a la altura, Nick Anderson, Dennis Scott, Dennis Scott, que ahora está comentando, en NBA TV, que bueno era Hardaway, Penny Hardaway, en esa época, era tremendo, tremendo, que barbaridad, hizo 25 puntos, 8 asistencias, por partido, en la final, perdiendo 4-0, Saquil, 28 puntos, 12 rebotes, estaba Horas Gran, además Brian Shaw, Saquil estaba ensayando, la pareja que luego haría, con Kobe, primero empezó, con Hardaway, pero, Olayuwon, 33 puntos, 11 rebotes, contra Saquil, Drexler, 21 puntos, 9 rebotes, en la final, de promedio, Robert Orry, ya era más importante, que el año anterior, Mario Eli, también, creció mucho, en el equipo, y Sam Cassell, segundo año, Kenny Smith, seguía por allí, y segundo título, del equipo de Tom Janovic, muy buen, muy buen equipo, a Clyde Drexler, a Clyde Drexler, le mató, que muchas veces, le quisieron comparar, con Jordan, pero, pero era un, joder, además era elegante, sabes que, a lo mejor, es una leyenda, seguro que nos ve, Mario Pesquera, y dice que no es así, pero se comentó, en Valladolid, que Clyde Drexler, era muy amigo, de Michael Young, el que luego ganó, con Limón, porque habían sido compañeros, en la Universidad de Houston, con Olai, y también, y, estando Michael Young, en Valladolid, llegó Clyde Drexler, unos días, a visitar a su amigo, a Valladolid, y entonces, le dijo, vente al entrenamiento, y entrenó con ellos, un día o dos, y Mario Pesquera, se dice, que comentó ahí, bueno, pues este, este de Lebron, tampoco es tan bueno, ¿no? Seguro que lo niega, igual lo dijo, pero esto, Mario lo nega, esas cosas, es como lo del Ebron, no se ha jugado a los cestos, son cosas que luego, te arrepientes, sí, pero esa imagen ahí, cuando, como machacaba, era muy buena, era muy buena, bueno, pues nada, pues oye, ya hemos hecho aquí, el 95, poco a poco, vamos a estar ahí, ¿no? porque para las semanas que quedan, vamos a estar un poco ahí, no sé si, dejamos igual para la temporada que viene, dos o tres años, sí, ¿no? No, que, que no, que nos echan, antes de, bueno, señores, señoras, chicos, chicas, ha sido un placer, yo sigo insistiendo, este trofeo no te gusta, de Liga Europea, o sea, ganar un euro, y de repente levantar esto así, es que, pero bueno, la vida es así, amigo de Aymel, buena semana, hasta la siguiente, gracias al, gracias al museo por acogernos.